La calle Quinta ya inició, tenemos retrasos, pero también hay un plan de contingencia que se debe cumplir para ir a la par entre lo proyectado y lo que el tiempo nos demanda para ir ejecutando la obra y que la podamos entregar de acuerdo al plazo de ejecución. Y ahora, muy contentos, estamos aquí en el hospital, hemos encontrado un avance muy importante de conformidad con la prórroga y los tiempos y la proyección de trabajo que se hizo. Hay más o menos 50 trabajadores, nos dicen que la próxima semana van a llegar más trabajadores, ya está la carpintería metálica, ya están haciendo acabados. Estamos listos para presentar el ajuste técnico al ministerio y que con esto se pueda ya dar cierre a esta obra tan importante que será una realidad para Santander Esquilichao. Este gobierno, que es un gobierno de contacto con la comunidad, que es un gobierno de estar visitando las obras, que es un gobierno de recibir las inquietudes y de resolverlas, pues hace de que de verdad en el Cauca hayan 42 motivos para avanzar. Cauca, 42 motivos para avanzar. ¡Gracias! Gracias.